Y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia Edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas Siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo Usted está edificado en Cristo, no lo va a mover la tempestad No lo va a mover la circunstancia, nada te va a poder detener Porque Dios va adelante, porque Dios va con nosotros Primera de Corintios capítulo 4, verso 20 Dice la palabra del Señor Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder Que bueno si lo leen ustedes por favor también, uno, dos y tres Si no en poder Puede sentarse, tenga la bondad diciendo Gloria a Dios Al nombre de Jesús Gloria a Dios Tengo un tema para esta mañana, he orado a Dios, he estado pidiéndole a Dios que me guíe Que me dé la palabra precisa y oportuna para esta mañana Y de antemano felicitarles porque realmente son muy, son personas que muy esforzadas para estar aquí En medio de la lluvia, en medio de todas las situaciones que se presentan Pero que bendición poderles conocer y saber que hay un pueblo que alaba a Dios Amén Bien, el tema para esta mañana es una iglesia invencible Una iglesia invencible Y creo que mientras la iglesia esté en la tierra Y no lo creo, estoy seguro de ello Tendrá muchas victorias A las iglesias que están aquí acompañándonos A la iglesia de Dios me ve Le esperan muchas victorias Le esperan muchos triunfos Porque estamos con Jesús Y estar con Él es estar completos Vosotros estáis completos en Él Y creo que esta mañana también Si lo tenemos a Él Lo tenemos todo Y Él es nuestro mayor respaldo Él es con nosotros Estar con Él es tener la mayor seguridad Sabe que después de la resurrección de Jesús Antes de la, antes de la ascensión Dice la palabra del Señor que Jesús se le aparece a los discípulos Y le dice toda potestad me es dada En el cielo y en la tierra Y la palabra potestad significa autoridad Todo poder entregado a la iglesia Hermanos nosotros no somos cualquier iglesia Nosotros no somos cualquier grupo de la sociedad Somos el grupo más influyente de la sociedad Somos la iglesia de Jesucristo Y mientras la iglesia de Jesucristo Este en la tierra Vamos a ver milagros Vamos a ver prodigios Vamos a ver maravillas Vamos a ver a Dios obrar Y en esta mañana quiero recordarle a la iglesia No estamos solos Tenemos a Jesús Y si lo tenemos a Él Lo tenemos todo Hoy le vine a entregar esta palabra En esta mañana con todo mi corazón La iglesia de Dios me ve La iglesia de los alrededores Tiene Dios Y si tiene Dios Lo tiene todo esta mañana A ver fuerte, fuerte, fuerte ese aplauso Aleluya Aleluya No, aleluya Gloria a Dios Tenemos poder Delegado Entregado de parte de Dios El texto que tomamos como referencia dice Porque el reino de Dios No consiste en palabras Sino en poder Y cuando hablamos de los reinos terrenales Tienen una categorización O unas características Alrededor de los reinos terrenales El monarca El rey Es que tiene ciertos privilegios Sobre el pueblo La estructura de mandato Es independiente Como ese Como ese Por ejemplo El caso de España Allí hay un presidente Pero también hay un rey Y cada uno Y cada uno tiene su independencia Tiene sus privilegios Pero como todo lo humano Como todo lo humano Son monarquías temporales Porque casi siempre El rey fallece Y continúa uno de la familia Pero el reino Que nosotros tenemos O al rey que nosotros tenemos Es el rey de reyes Y Señor de los señores Y permítame decirle esta mañana Recordarle Sabe que el ángel Gabriel Visita a María Y le dice No temas Porque has hallado gracia Delante de Dios Y le dice Y ahora concebirás En tu vientre Y darás a luz un hijo Y se llamará su nombre Jesús Y creo que el escritor O las palabras del ángel Se quedan cortas Cuando dice Y este será grande Porque Jesús es más que grande Él es el único grande El único poderoso Y el ángel le dice Este será grande Y será llamado Hijo del Altísimo Y el Señor Dios Le dará el trono De David su padre Pero le dice algo especial Y reinará para siempre No es un reino de la tierra No es un reino temporal Es un reino que permanece De siglo en siglo De tiempo en tiempo De victoria en victoria Y esta iglesia Hace parte de este reino Por eso esta iglesia Es invencible Esta iglesia Es indestructible Y sabe por qué Porque lo tenemos a Él Tenemos al Rey Con nosotros Esta mañana Alguien que lo aplauda Alguien que lo aplauda Por favor Alguien que lo aplauda Alguien que lo aplauda Porque sus poderes Porque sus poderes Recaen sobre los monarcas Y las familias En los herederos Y en las generaciones próximas O futuras En las cabezas Representativas Que tienen grandes discursos Liderazgos Capacidad de Atrapar a públicos Pero como lo dijo Un cantante de nosotros Este reino Es distinto Si lo cree Este reino Es diferente Porque aquí El que manda Es Él En este reino Tenemos un solo Rey Alabanzas al nombre de Jesús Vino a la tierra Siendo Dios Se hizo hombre Siendo Rey Se hizo siervo Siendo el Todopoderoso Dice la Biblia Que se desnudo Sus manos se extendieron La mano de Jehová Se metió en este mundo De pecado De maldad Y sabe para qué Para que la iglesia Tuviera privilegios Para que la iglesia Tuviera poder Para que la iglesia Tuviera autoridad En esta mañana Le quiero decir Usted y yo No somos cualquiera Usted y yo Tenemos un Rey Y se llama Jesucristo Y si Él es nuestro Rey Nosotros somos sus siervos Y si Él es nuestro Rey Nosotros tenemos autoridad Aleluya 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 Alguien que alabe a ese Rey Por favor Esta mañana Alguien que saque unos minuticos Unos minuticos Uno, dos, tres minutos Esta mañana Y lo quiera aplaudir Aplaudirlo a Él Aplaudirlo a Él Aplaudirlo a Él Gracias. O se escucha hermoso, se escucha hermaso O como estará el Señor agradado esta mañana Como estará el Señor diciendo Hay un pueblo que está batiendo sus manos Hay un pueblo que está ofreciendo alabanzas Hay un pueblo que está ofreciendo reconocimiento Hay un pueblo allá en Dios me ve Que está adorando su nombre Oh aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios Los discípulos fueron sorprendidos Por la forma como Jesús se presentó en medio de ellos Y uno de los evangelistas, Mateo Del capítulo 21 Narra en relación con la entrada de Jesús a Jerusalén Y dice el texto, dice el relato bíblico Que el Señor Jesús hizo traer un asna atada y un pollino con ella Y al traérsela a los discípulos Estaban un poco preocupados Y le dijeron tranquilo lo voy a usar por un tiempo Y cuando Jesús comenzó a entrar Dice que la gente sacaba ramas Yo estaba pensando en lo que ustedes hicieron allí Y estaba diciendo Dios no en todo sitio está Pero si está donde hay corazones dispuestos Si está donde hay corazones sedientos Si está donde hay corazones sensibles Porque cuando Jesús comenzó a entrar Dice el capítulo 21 del evangelio de Mateo Que comenzaron a decir Osana, Osana Bendito el que viene Estaba entrando Jesús Estaba entrando el autor de la vida Estaba entrando el Todopoderoso ¿Sabe cómo lo esperaban ellos? Lo esperaban como un jefe militar Pero Él vino como el Rey de la Gloria Lo esperaban, ¿sabe cómo lo esperaban? Como un jefe que traía mandato Que le colocaban alfombra Pero entró montado en un animal Entró montado de manera humilde Por eso en este lugar Aunque está distante Aunque está lejano de la ciudad Aquí hay gloria de Dios Aquí hay presencia de Dios Aquí hay poder del Espíritu Santo Porque es allí donde habita Él Allí, allí, allí Oh esa mañana Esa mañana Alguien que le diga Osana, Osana Osana en las alturas Bendito el que viene 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 Nosotros a veces nos creemos mucho Pero el grande es Jesús ¿Cierto que sí? Nosotros a veces nos creemos como Que estamos como en otra órbita Pero aquí el grande se llama Jesucristo Y sabe que cuando entró Jesús Le preguntaron, dijeron Comenzaron a decir entre ellos, a murmurar ¿Quién es este? La gente decía, este es Jesús El profeta El de Nazaret de Galilea Pero Jesús no vino como un jefe de gobierno Vino a establecer un reino Y no un reino terrenal Sino un reino celestial Y sabe que lo que me agrada más de este reino Es que este reino más que palabras Es un reino de poder Hermanos las palabras se las lleva el viento Cuando usted salga de este campamento Usted se va a ir con una autoridad total Usted se va a ir con algo sobrenatural Porque esto es más que palabras Los buenos discursos hermanos son emotivos Pero la palabra permanece para sí El mismo Jesús dijo Estas palabras que os he hablado Son espíritu y son vida Sabe que este reino consiste en poder En autoridad En unción En llenura de la presencia de Dios Y mientras la iglesia está en la tierra Será una iglesia imparable Dios me ve será una iglesia imparable Una iglesia invencible Una iglesia que tiene un poder extraordinario Que no lo compraron allá en la alcaldía Que no se compró allá en la gobernación Que no se trae de Bogotá Este poder proviene de lo alto Porque el reino de Dios No consiste en palabras Sino que el reino de Dios Consiste en poder Poder Pero déjeme Permítame esta mañana Que significa la palabra poder Según su origen etimológico Viene del griego Que significa dunamis Y la palabra en sí Quiere decir fuerza Capacidad Poder Sabe el apóstol Pablo Escribiendo la carta A los romanos Tiene que decir Porque no me avergüenzo Del evangelio Porque el evangelio es dunamis Porque el evangelio es poder de Dios Para que Para salvación Eso es el evangelio Poder de Dios El mismo apóstol Pablo Se acuerda cuando fue al arópago Que estaba allí frente a los atenienses Dice el relato bíblico Que él comenzó a estar como en el nivel De los que estaban allí en Atenas Y cuando comenzaron a presentar Los discursos Él tiene que decirle Al Dios no conocido Al Dios que vosotros adoráis Es un Dios que ustedes Al Dios que yo adoro Ustedes no lo conocen A ese Dios es que yo os presento Pero el mismo Pablo Tuvo que decir en esta carta Hermanos Cuando vino a Corinto Cuando envió la carta Cuando se presentó a ellos Tiene que decir Cuando fui a vosotros No fui con excelencia De palabras Sino con demostración De poder Y del Espíritu Santo La única forma Que esta iglesia Permanece en la tierra Es presentando El poder de Dios Es presentando Que hay un Dios Que tiene autoridad Que hay un Dios Que es todopoderoso Aleluya 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 ¿Sabe qué dice Pablo? Ni mi predicación Ni mi palabra Fue con palabras Persuasivas De humana sabiduría Sino con demostración Del Espíritu Y de poder Para que vuestra fe No esté fundada En la sabiduría De los hombres Sino en el poder De Dios Esta iglesia Lleva 84 años Esta iglesia Comenzó en Pentecostés Y sabe por qué Empezó en Pentecostés Porque allá Se derramó El poder Del Espíritu Santo Aleluya 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 ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? El mismo Señor Antes de la ascensión Al cielo Les dijo A los que estaban Contemplando la escena Tiene que decirles Pero recibiréis Poder ¿Y cuándo van a recibir Poder? Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis testigos En Judea En Samaria En Jerusalén En Judea En Samaria Y hasta lo último De la tierra En otras palabras La iglesia Tiene algo especial La iglesia Tiene algo único Nosotros Estos días Tuvimos un Un campamento Con unas 90 personas Y quiero contarles Porque El amigo Que viene aquí El hermano Que está aquí Todos los que estamos Aquí Hemos tenido Una experiencia Con Dios Pero me marcó Algo Muy Me parece a mí Que Dios Uno hace lo humano Y Dios hace lo divino Una señora Hace un mes Comenzó a asistir A la iglesia Y la señora Yo la veía Y la hermana Una hermana Le pregunté ¿Quién es la señora? No, ella es una señora Que vive por acá cerca Que está viniendo A la iglesia Cuando se terminó El campamento Yo dije ¿Alguno que quiera Dar algún testimonio De lo que ha pasado En este campamento? La señora Dijo Yo quiero Yo dentro de mí Dije Uy pero ¿Con qué va a salir La señora? ¿Qué va a decir? Y pasa adelante Y dice Yo quiero testificar Pastor Yo quiero decirle Que hace un mes Estoy yendo A su iglesia Pastor Y sabe que Yo hago parte De otra denominación Yo voy a la iglesia Trinitaria La señora Usa su cadena Usa Zarcillos Aretes Dice Pero Esa noche Que fui a ese culto Ese culto Fue especial Fue especial Y dice La señora Ustedes Predican La palabra Como es Y yo creo Que me voy a Quedar con ustedes Nadie le dijo A ella Quédese Nadie le dijo A ella Vea Vaya La otra Venga acá No señor Pero hay un poder Hay algo Que tiene Esta iglesia Y que a otros Y que a otros Lo han intentado Pero no han podido Porque el poder La unción El Espíritu Santo Aleluya 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 Oh esa mañana Hay poder De Dios Esta mañana Hay unción De parte De Dios Esa mañana El Señor Va a impartir Poder Va a revestir Del poder Del Espíritu Santo Alguien quiere Salir revestido Del poder Del Espíritu Santo Alguien quiere Salir revestido De la unción De Dios Alguien quiere Llevarse Presencia De Dios Para su vida Para su casa Yo estaba Pensando En Pablo Estaba pensando Cuando fue A Tesalónica Pensaba Lo que estos Hombres Alcanzaron A hacer Yo quiero Invitarle Que este poder No se quede Aquí por favor Que usted Se lo lleve A su casa Y cuando Pablo Y Silas Estaban allí En Tesalónica Dice la palabra Del Señor Que cuando Llegaron allá Comenzaron A predicar El Evangelio Y la gente Comenzó a decir Llegaron unos Palabreros Llegaron Unas personas Que quieren Cambiar el mensaje Pero ellos No eran Palabreros Ellos eran Enviados De parte De Dios Y cuando Estaban así De un momento Para otro Dice el relato Bíblico Que llamaron allá A la casa De Jason Y dijeron Aquí hay unos Que han venido Están trastornando Al mundo No ellos Son unos nuevos Predicadores Pero se escuchaba Los que trastornan El mundo También han venido Acá La iglesia Tiene el poder Que trastorna La iglesia Tiene la autoridad La iglesia Tiene poder Y si usted Realmente Esta mañana Quiere llevarse La presencia De Dios Estoy seguro Que usted puede Llegar allá A la vereda Que usted puede Llegar a la ciudad Que usted puede Llegar allá Al campo Que usted puede Llegar allá A sus familiares Y alguien Tiene que decir Que fue lo que Pasó allá Ah es que tuve Un encuentro Con el Señor Es que el Señor Allá me llenó Con su presencia Es que el Señor Me llenó Con el Espíritu Santo Es que el Señor Me bautizó Con el Espíritu Santo Que sucedió allá En el campamento Esto de donde vienen Porque tienen tanta unción Porque tienen tanta autoridad Es que el Señor Los llenó Con el poder Del Espíritu Santo Alguien en esta mañana Quiere ese poder Alguien en esta mañana Quiere esa autoridad Alguien en esta mañana Quiere salir Salir, 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 salir Salir Que bueno Tomar como referencia Esta mañana Lo que un día Jesús Le preguntó A sus discípulos Quien dice la gente Que es el Hijo del Hombre Unos dicen que es Juan el Bautista Otros dicen que es Elías, Jeremías O alguno de los profetas Pero Jesús les pregunta Especialmente a ellos Y quien dicen Ustedes que soy yo Y se levantó Un hombre llamado Simón Y la tenía clara Y le dijo Tú eres el Cristo Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Y Jesús tiene que decirle Afortunado eres Porque no te lo reveló Ningún mortal Sino mi Padre Que está en los cielos Y yo te digo Que tú eres Pedro Y sobre esta roca Edificaré Mi iglesia Edificado sobre el fundamento De apóstoles Y profetas Siendo la principal Piedra del ángulo Jesucristo mismo Esta mañana Usted está edificado En Cristo No lo va a mover La tempestad No lo va a mover La circunstancia No lo va a mover La situación adversa No lo va a mover Nada Si no nos detuvo La lluvia ayer Si no nos detuvo La lluvia El día viernes Nada te va a poder Detener Porque Dios Va adelante Porque Dios Va con nos Oye Oye Esa mañana Quiero decirle Esta iglesia Es imparable Esta iglesia Es invencible Esta iglesia Lo tiene todo Esta mañana A ver A ver Alguien que lo aplauda Alguien que lo aplauda Alguien que lo aplauda Pero sabe Que declaración Me gusta Entre El relato O la comunicación Entre Jesús Y Pedro Cuando le dice A ti te daré Las llaves Del reino De los cielos Eso me pareció A ti te daré Las llaves Del reino De los cielos Y todo Lo que ates En la tierra Será atado En los cielos Y todo Lo que desates En la tierra Será desatado En los cielos En otras palabras Hermanos Lo que usted Pronuncia A través De sus labios Tiene mucho poder Si o no Todo lo que ates Será atado Esas llaves Hermanos Solo lo tiene La iglesia Este reino Los que hacemos Parte de este Reino Solo tenemos Esa llave Y yo esta mañana Quiero decirle Llévese la llave Por favor Llévesela No la dejes Acá en el Campamento No, 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 no Porque esa llave Con esa llave Con esa llave Se van a abrir Los cielos Y en esta mañana Con la autoridad Del Espíritu Santo Le digo Señor Por favor Abre los cielos Y envía La bendición Alguien que quiera Alguien que quiera recibir Bendición Alguien que quiera Recibir Llenura Alguien que quiera Recibir Poder del Espíritu Santo A ver Levante 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 Las manos Esta mañana Levante Sus manos Todos Todos Esta mañana Cierra Sus ojos Ayúdame Allí Por favor Usted Quiere Recibir Esas llaves Esta mañana Recuerde Que el Reino No consiste En Palabras Si no En Poder Levante Su voz Dígale Señor Aquí estoy Voy a Recibir Esta mañana Esas llaves Yo les Digo Que Ustedes Son la Iglesia De Dios Me ve Sobre La roca Sobre Cristo Ha sido Edificada Esta Iglesia Y las Puertas Del Infierno No Prevalecerán Contra Él Las Puertas Del Infierno No Prevalecerán No 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 Y quiero ir Concluyendo Esta Mañana Así es Así es Sabe que Ezequiel El profeta Fue llevado a un valle Y yo le dije Señor Tengo que dar esta palabra Fue llevado a un valle Y Dios me trajo esta mañana a este valle Pero ese valle tenía una particularidad Y era un valle de huesos secos Y el Señor lo llevó La mano de Jehová vino sobre mí Dice el profeta Y me llevó en el espíritu Y me dijo Me puso en medio de un valle Que estaba lleno de huesos secos Los valles tienen una particularidad Son planos Son verdes Son fructíferos Pero este valle Este donde fue llevado el profeta Tiene una particularidad Es un valle de huesos secos Y el Señor lo hizo pasar Por medio de ellos Y le dice Son muchísimos Y me dijo Hombre Hijo de hombre Vivirán esos huesos Vivirán Y Ezequiel dijo Tú eres el dador de la vida Tú lo sabes todo No me preguntes a mí Tú lo sabes todo Pero el Señor le dice Oye Ezequiel Profetiza La palabra profética Es una palabra anunciada Para decir algo En lugar de Dios Ese era el oficio del profeta Hablar en lugar de Dios Y le dice Vas a profetizar Ezequiel Profetiza sobre esos huesos Y diles Huesos secos Si esta mañana hay huesos secos Van a vivir Si en esta mañana hay gente muerta Espiritualmente va a vivir Va a resucitar El Señor la va a levantar Si hay un ministerio Que está allí muerto El Señor lo va a resucitar Si alguien no ha recibido El Espíritu Santo Esta mañana lo va a recibir Alguien que lo vaya creyendo Por favor Alguien que lo vaya creyendo Por favor Alguien que lo crea Esta mañana por favor Dile a esos huesos secos Que yo hago entrar Espíritu En vosotros Y viviréis Y pondré tendones Sobre vosotros Y haré subir Sobre vosotros Carne Ahora ya no eran Simple huesos Ahora comenzaron A tener carne Y los cubrió De piel Y pondré Sobre ellos Espíritu Y viviréis Y comenzó A profetizar Y mientras Profetizaba Hubo un temblor Y el hueso Se comenzó A unir Con hueso Onda iba Babacaya Y es aquí Que los tendones Y la carne Comenzó a subir Y la piel Cubrió Por encima De ellos Pero no había Espíritu Eran como muertos Vivientes Y hay gente Que está así Hay jóvenes Que están así Oh Están caminando Pero están muertos Espiritualmente Pero esta mañana Le tengo noticia De parte de Dios Vas a resucitar Vas a volver A vivir Dios te va Volver a dar vida Pero alguien Alguien que necesite Vida Alguien que necesite Vida Alguien que vino Con deseo De vida Alguien que quiere Que Dios Le regrese La vida Le tengo noticia Iglesia de Dios Me ve Y las de los alrededores Y dice la palabra Del Señor Y me dijo Profetiza El Espíritu Hico de hombre Así ha dicho Que va Espíritu Vende Los cuatro Vientos Ven del oriente Del occidente Del norte Del sur Va a soplar Va a soplar Esta mañana Vida Pero el soplo Del Espíritu Alguien que comienza A escuchar El soplo Del Espíritu Oh Aleluya A ver Por el Espíritu Por el Espíritu Por el Espíritu Deje 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 Permítale Permita a Dios Permítale a Dios Permítale a Dios Oh si quiere batir Sus manos Hágalo Hágalo Por favor Oh esas manos Bátalas Bátalas Avanzas al nombre De Jesús Muévale Dele esa ofrenda Dele esa ofrenda De aplausos Al Rey de la Gloria Cuando llegó el día De Pentecostés Estaban todos Unánimes Juntos Y de repente Vino del cielo Como un estruendo Como un viento Recio Que soplaba Sobre los que Estaban allí Sentados En esta mañana Vamos a hacer algo En el nombre De Jesús Por un momento Estén en pie Por favor Por un momento Levántenle las manos Vamos al Señor Allí, allí Vamos a decir Todos siete veces Señor Desciende Y la séptima vez Lo vamos a hacer Con toda autoridad Está entendido A ver Vamos a prepararnos A la voz de tres Uno Dos Y tres Señor Desciende Pero vamos a hacerlo Con libertad Con fuerza A ver La segunda vez Señor Desciende Vamos la tercera vez Más fuerte Señor Desciende La cuarta vez Más fuerte Señor Desciende La quinta vez La quinta vez Por favor Señor Desciende La sexta vez Señor Desciende Y la séptima Con toda autoridad Señor Desciende 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 Si, si, si Si Si, si, si Si, si Si, si, si Si, si Habla, habla, habla Nuevas lenguas Espíritu Ven de los cuatro Vientos Y desciende Ahora 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 Aleluya 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 Así es Así es Así es Así es Llénate 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 del poder de Dios Allí donde estás Allí en tu silla Allí Esta mañana Esta mañana Vive, vive, vive Vive, vive, vive Vive, vive Vive, vive Vive por el Espíritu Vive por el Espíritu Vive por el Espíritu El Espíritu, vive por el Espíritu Vive, vive, vive hermano Resucita, resucita esta mañana Oh, si así es, así es, así es, así es Así es, oh, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya En el nombre de Jesús hablan nuevas lenguas En el nombre de Jesús llénate de Dios En el nombre de Jesús, oh, profetizo en esta mañana Doy palabras, así como Ezequiel profetizó Así esta mañana yo quiero obtener estas palabras Y decirles esta mañana van a resucitar Van a tener vida, el Señor los va a levantar Miren, 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 escuchen, 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 escúchalo Escuchen, escuchen al Espíritu Santo Habla, habla al lenguaje de Dios Habla al lenguaje de Dios Habla, habla El impacto de la voz de Dios Uh, aleluya Hizo los cielos y la tierra Oh, gloria a Dios El impacto del poder de Dios Libertó a Israel Así es, así es, así es El impacto de la mano de Dios Hizo caer al enemigo El impacto de su amor Yo creo que vamos a correr las sillas por favor esta mañana Todos, todos, que ninguno se quede allá atrás por favor Van a venir acá adelante Aleluya Gloria a Dios Vengan niños, vengan adolescentes Vengan todos Pero va a estar de pie por favor Por el espacio Va a estar de pie Esta mañana se van a activar los dones espirituales Esta mañana hay resurrección Acérquese más, acérquese Ya estamos terminando hermanos Haga su último esfuerzo por favor Adultos, ancianos Acá adelante hay espacio, miren Venga, desplácese un poquito más Acérquese más muchachos por favor Sobre ese cuerpo va a entrar vida esta mañana Oh, aleluya 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 Oh, aleluya Permítame yo leo este texto Y después vamos a alabar al Señor Escúcheme lo que le voy a decir esta mañana Permítame Y profeticé Como me había mandado Y entró espíritu en ellos Y vivieron Y estuvieron sobre sus pies Así como están ustedes Pero para que es esto Porque se levantaba un nuevo ejército Para la batalla Hoy se va a levantar un nuevo ejército Para Dios me ve Para la loma Para los otros lugares que no conozco Pero ustedes saben cuáles son A ver quien quiera ser parte de ese ejército No, no les escuché Quien quiera ser parte de ese ejército Pero para ser es parte de ese ejército Se necesita poder de Dios Se necesita espíritu santo Se necesita vida Y en esta mañana Van a vivir Van a vivir Vamos a hacer la oración Y después de esta oración Usted va a alabar a Dios Como nunca lo ha alabado ¿Están de acuerdo? Y vamos a cantarle a Dios Con todo el alma A ver levántale las manos al Señor Todos, todos, todos Y va a levantar su voz Oh eso está bueno hermanos Oh Señor Jesús Dios Todopoderoso Padre Celestial Esta mañana he entregado esta palabra Como tú me lo has dicho Padre amado Le he entregado con todo mi corazón Señor Lo que me has dicho en el secreto Lo he entregado esta mañana Así como me lo has dicho Así lo he dicho Padre Celestial Y en el nombre de Jesús Por la autoridad del Espíritu Santo Que se me ha sido entregado En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Te pido por favor Señor Abre las ventanas Las puertas de los cielos Y envía la lluvia Derrama del Espíritu Santo Derrama del poder del Espíritu Santo Derrama del poder del Espíritu Santo En el nombre de Jesús Habla en nuevas lenguas En el nombre de Jesús Llénate de Dios En el nombre de Jesús Así es, así es, así es Así es, así es, así es Y está arriba Raba Quimba, raba Calla Y está raba Arriba Arraca Así es, así es Así es, así es Iglesia Así es ejército Se levanta un ejército Se levanta un ejército Se levanta un ejército Con tu preciosa unción Sí, 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 sí Suéltate, suéltate, suéltate esa mañana Suéltate en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Lléname Señor Con tu preciosa unción Purifícame y lávame Renuévame Restáurame Señor Vamos, vamos hermano Vamos, vamos Hoy es tu oportunidad Esta es tu mañana Esta es la mañana para alguien Esta es la mañana para alguien Esta es la oportunidad para alguien Te vas a llenar, te vas a llenar Habla, 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 habla Conéctate con Dios por favor No te quedes quieto No, 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 no No, 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 no Tú ven y lléname Señor Con tu preciosa unción Purifícame y lávame Renuévame Chau.